Vente, vente, vente por aquí Vente, vente, cerquita de mí Así Muy bien Venga, venga, acércate Eso es Vamos a bailar la soca Vamos a cantar la soca Mira, ya llegó la noche Tú y yo Vamos a bailar la soca Vamos a cantar la soca En mi hacia el cañón Ya llega la noche Vente, vente a bailar Cerquita, cerquita No te alejes más Así Muy bien Muy bien El día se aleja Vamos a bailar la soca Vamos a cantar la soca Mira, ya llega la noche Muy bien Vamos a bailar la soca Vamos a cantar la soca En mi hacia el cañón Vente, vente, vente a bailar Vente, vente, vente a bailar Vamos a cantar la soca Vente, vente a bailar Vamos a cantar la soca Vamos a cantar la soca Vamos a cantar la soca Mira, ya llega la noche Vente, vente a bailar Vente, vente a bailar Vente, vente a bailar Vamos a cantar la soca Vamos a cantar la soca